La Comisión Sexta discutió, votó y aprobó por primera vez de forma virtual cuatro proyectos de ley que pasarán a segundo debate en la plenaria del Senado de la República. Una de las iniciativas que pasará a segundo debate tiene como fin establecer la enseñanza sobre la protección legal y constitucional de la mujer. Según la ponente Ana María Castañeda, es necesario impartir una educación que le permita a los niños y adolescentes apropiarse de sus derechos. Este proyecto de ley, ni una más, tiene por objeto establecer la enseñanza obligatoria sobre la protección legal y constitucional de la mujer, enfatizando en la prevención de cualquier forma de violencia que pueda aplicarse en su contra, a través de la educación como agente de cambio y herramienta transformadora de la sociedad. A cuarto debate pasó iniciativa que espera reconocer las prácticas estudiantiles como experiencia laboral. El proyecto en el que su ponente es el senador John Besaile espera alentar la compleja situación de los nuevos trabajadores que hoy presentan un 22,8% del desempleo. Esta ley es una ley supremamente importante por lo que dijo el representante. Aquí los jóvenes salen al campo laboral y no tienen nada de experiencia. Ellos, las prácticas, las monitorías, lo que desempeñan en su vida estudiantil y allí, por ejemplo, hay muchas universidades que no solamente preparan a los jóvenes en la parte académica, sino que los mandan o los envían a empresas a hacer semestres de prácticas, esto no le vale como experiencia laboral. Y bien lo ha dicho el representante, muchos jóvenes salen sin certificación de experiencia laboral habiéndola tenido. A lo que los senadores de esta comisión se unieron señalando que será una buena alternativa para brindar oportunidades laborales a los jóvenes. Me motiva demasiado votar con todo el ánimo positivamente este proyecto. Otra de las iniciativas que avanzó su curso legislativo tiene como objeto que los colombianos puedan estudiar maestrías y doctorados en instituciones avaladas por Colciencias. Es un proyecto de ley muy sencillo, pero muy profundo, que busca crear un escenario que posibilite en nuestro país a los colombianos que estén en ese proceso de búsqueda de formación, tanto en maestrías como en doctorados, poder acceder de manera efectiva. Entonces, presidente, este es un proyecto que le hará la posibilidad a muchos más colombianos de acceder especialmente a los doctorados, que hoy nuestro país tiene los estándares más bajos. El cuarto proyecto aprobado, también iniciativa del senador Carlos Andrés Trujillo, fue el proyecto que busca modificar los artículos 14, 16, 20 y 23 de la Ley 115 de 1994, la cual pretende complementar una cátedra de paz y convivencia ciudadana. ¡Suscríbete a los datos pero no hay claras! ¡Lo de verdad! Segundo, atención a los datos sobre